Horóscopo de Capricornio para hoy, martes, 15 de agosto de 2023. Capricornio, tendrás noticias de un trabajo interesante que vendrá de fuera, y está tal tanto. En este momento te puedes permitir los gastos que tienes, pero no te excedas. En el amor, algo va a cambiar en tu relación, y lo hará de forma positiva. Si estás buscando aumentar la familia, ahora te encuentras en un buen momento. En la salud, estarás con mucha energía positiva y podrás hacer lo que quieras, aprovecha. Enfréntate con calma a los problemas y verás cómo los vas resolviendo. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.